bienvenidos amigos a estos tutoriales mas del ember y termos el aspecto os voy a enseñar como se hace este objeto porque la verdad lo vamos a necesitar un poco más adelante ya veréis por qué así que comenzamos bueno para conseguir los aspectos en este caso tenemos el de hierro el de copper el de lead el silver y el de downstone vamos a necesitar el smerter perdón que lo vimos en un vídeo anterior al igual que el stand base y el stamper que también lo vimos en un vídeo anterior recordar que tanto el stamper y como el smerter necesita los dos energía del ember eso es muy importante diréis bueno iba que sirve de los aspectos muy fácil los aspectos gracias a ello podemos conseguir un traje que el traje es el de ember vale a partir de un encantamiento que lo veremos más adelante para que no hagáis tanto lío pasa que yo quería explicar esto antes por el mero hecho de que lo viera y así por menos sabéis cómo se consigue el hieso bueno en este caso vamos a hacer el de hierro ya no sé ni cuál voy a hacer el de hierro vamos a quemar podemos quemar tanto mena como el lingote vale mientras que nos dé lo que es el líquido vale de aquí nos vamos a pasar lo que sabe están y esto recordar esto es muy 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 importante aunque parezca una tontería pero la verdad que es muy importante no puede os podéis confundir antes de poner el play es tan valenas anterior mismo el bar este es el play vale y bueno es que va a ser play no bueno si lo ponemos normal si va a ser play vale pero antes de nada que por eso digo que es muy importante le tenemos que dar clic derecho con una en berchar en este caso yo he colocado no sé 59 vale coloco ahí todo y un botón derecho vale y ponemos el play entonces a hacerse a cancelar quita esto se ha hecho una iron status no sé si lo habéis visto bien lo voy a enseñar otra vez lo que pasa que no quería que salga play y ahí se ha hecho uno vale aumentar qué pasa si lo dejáis si en berchar lo ponéis va a empezar a hacer play pues a toshimocho no puedo así decirlo y ahí sale uno play y la verdad que eso la verdad que no lo queremos así que bueno espero que les guste un like favorito como siempre ya estamos acabando lo que eso son las reviews de este mod tan fantástico para que un mod que me está gustando mucho y como siempre podéis dejar en los comentarios otro mod que queréis que empiece a grabar que sabéis como siempre voy a empezar desde cero desde lo más básico hasta lo último último explicando todo y cualquier resolviendo cualquier duda muchísimas gracias por todo el apoyo también que le estáis dando voy a intentar también subir alguna serie y cosillas así para ir variando también y para que no aburráis no digamos y nada dicho like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego